¿Me vas a perdonar por lo que pasó con Valeria y vamos a seguir siendo marido y mujer? Sí. Quiero ser tu esposa para toda la vida. Don Melesio. Hola, niña. Buenos días. Buenos días. Por favor, pásele. ¿Qué está haciendo por aquí? Cristóbal, ¿está bien? Pues, por eso venía. Es que le quería decir que... anoche se fue del pueblo. Nana, soy yo, Cristóbal. ¡Chamato de porra! ¡Qué bueno que llamas! Shh, a ver, Nana, no hagas olas. Solo habré para avisarte que estoy bien. No quiero que mis papás sepan que... ¡No! ¡No, no, mi hijo! Escúchame, tienes que regresar. Tienes que regresar urgentemente. No sabes lo que pasó ayer en la misa. Tranquila. Cálmate. No te entiendo nada. ¿Qué pasó? Pues, que los quisieron engañar. Tú y Aldonza no son hermanos. No son hermanos, hijo. Tía, no sabes de lo que me acabo de enterar. ¿De qué? Acaba de venirme a les avisarme que Cristóbal se fue de la hacienda. ¿Qué? ¿A dónde? No sé, se fue del pueblo. Al parecer dejó una nota que va a buscar Emanuel, creo. No sé. Ay, Dios mío. Conociéndolo tengo mucho miedo de que se vaya y que no vaya a regresar. ¿Qué tal que no se entera de que no somos hermanos? Ay, no, mi amor. No, tranquila. Eso no creo que suceda. Tiene que hablar o algo. Yo estoy ligada, tía, porque si no vuelve, te lo juro que me voy a morir. Me muero. ¿Estás segura de lo que me estás diciendo, Nana? Sí, mi hijo, sí. Ayer en la misa el mismo padre Jerónimo lo confirmó delante de todo el mundo. Hasta puso a Lulú a repartir las fotocopias con los resultados de la prueba que él hizo. ¡Mumita! No, comadre, no. Hombre, ¿cómo cree? Primero pones a cocer los chiles y ya luego le agregas el azafran y la cebolla picada para que vaya agarrando sabor. Ya no puedes hablar, ¿verdad? No. No, y me tengo que ir porque la patrona me necesita. Ok. Al otro te vuelvo a llamar, comadre, y ya te doy la receta bien, ¿sí? Órale, vale. ¿No has visto mis llaves? Ay, sí, las dejaste pegadas en la puerta anoche que llegamos de misa. Ay, es que con la trastada que nos hizo Jerónimo no sé ni dónde tengo la cabeza. ¡Azominga, ven conmigo! Sí, vale. Tenemos visita. Muy bien. Bueno, ¿y cómo te fue en México? Muy bien. Solucioné unas pendientes que tenía. Localizé al detective este que te comenté para que busque a Manuel. Así que todo bien. ¿Y te dijo cuándo comienza? Me dijo que lo primero que tenemos que hacer es enviarle datos y una foto reciente de él. ¿Ok? Perfecto, está bien. Al ratito te los doy. Aquí han pasado muchas cosas. Ah, ¿sí que me cuentes eso? Perdón. Quiero decirte que con Silvia está todo bien. Hicimos las paces. Va a volver al despacho a trabajar con nosotros. Te lo cuento porque se va a encargar de la exhumación y va a necesitar la acta de defunción de tu papá y de tu hermano. De acuerdo. Y qué bueno por los dos. Me da mucho gusto. Pero... ¿Y ahora qué me quieres decir? ¿Qué es eso? Es que ayer finalmente se comprobó que Cristóbal y yo no somos hermanos. ¿No te parece increíble? Por fin vamos a poder estar juntos. Pues me alegro mucho por ti y... Y por Cristóbal. ¿Y eso cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que mi tío Jerónimo juntó a las dos familias en una misa para que según esto nos reconciliáramos. Y ahí dijo públicamente que no somos hermanos. Y mandar... Es increíble. Oye, ¿pero crees que Severiano pueda hacerle algo por eso? Hablando legalmente. Yo creo que sí. Pero déjame ver bien qué fue lo que pasó y estudiar el código penal para saber a qué nos enfrentamos. Seguramente... Falsificación de documentos, sus individuos, los mismos... No sé, déjame ver bien y te aviso, ¿ok? Por favor, ayúdalo. No lo vayas a dejar solo en esto. Mi tío se arriesgó mucho por ayudarme porque me quiere y porque quiere saber la verdad. No te preocupes. Voy a hacer todo lo que está a mi alcance. Pero de una vez te digo que no va a ser nada fácil todo este asunto, ¿eh? Esto se puede complicar muchísimo porque Severiano le tiene mucho coraje a tu tío. Y con esto... Todavía mucho más. Bueno, me tengo que ir. Tengo que hacer cosas por ahí. Ay, gracias por todo, Renato. Luego volamos. Sabía que puedo contar contigo siempre. Gracias. Cuídate. Saludos a Elena. Sí. ¿Qué voy? Hola, Mari. ¿Qué se te ofrece? Tu mamá me pidió que viniera a hablar contigo. ¿Qué? Porque has estado muy mal. No tienes que hacer nada por obligación, Lola. Mira, Mari. Tal vez tu mamá tiene razón y... Y ya es hora de que aclaremos todo lo que pasó con el Emanuel, ¿no crees? Y dejemos todo atrás. Y dejemos todo atrás. Puedo pasar. Pasa. Sí. Gracias. ¿Y en verdad lo piensas ayudar para que conquiste a Aldonza? Sí. Totalmente. Voy a hacer lo que pueda por ayudarle, pero... Digo, no lo veo muy viable. Tú y yo sabemos que Aldonza está muy enamorada de Cristóbal, pero... Pues lo voy a intentar. ¿Y por qué cambiaste así tan repentidamente? Pues, no sé, estos días estuve pensando mucho y... Independientemente de que las cosas no hayan funcionado con él, pues no deja de ser un gran amigo. Le debo todo lo que sé profesionalmente. Lo respeto, lo admiro. Digo, aunque perdí el piso por Aldonza, pues no quiero perder su amistad por eso y... No sé, nuestra relación va más allá de lo que pasó en algún momento en nuestras vidas y en pocas palabras, lo quiero ver bien, lo quiero ver feliz, esa es la verdad. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer para ser feliz? ¿Vas a buscar un galán o qué? Pues, no sé. Si aparece bien y si no, también, ya. Lo que necesito ahora es encontrarme a mí misma, recuperarme, aprender a quererme. Y supongo que si encuentro eso, pues lo demás va a llevar solito, ¿no? Pues sí es que te aseguro que ya no voy a pasar la vida llorando por algo que no pudo ser. Ya, ya no. ¿Seguro? Pues sí, Pato. Ya. Renato, como hombre, es un capítulo completamente cerrado en mi vida. ¿Qué haces aquí en propiedad privada? Ya lo sé. Tengo que pedir permiso para entrar a tu propiedad. No lo tienes. Mira. Me propongo un trato. ¿Por qué no sales? Te lo platicamos con más calma. Pero ya me volteo, pues, para que te pongas tu ropa con tranquilidad. Desde que era niño, me encantaba escaparme. Venir a escondidas de mis papás. Siempre este lugar, el santuario, me ha parecido un lugar aparte. Como lleno de misterio, de magia, de secretos. Siempre tuve la idea de que en este lugar me pasaría algo increíble. No, Montez. Y finalmente me pasó. ¿Qué cosa? Me encontré contigo. ¿Y quién te dijo que sos algo bueno? Yo. Señorita Aldonza, ¿a quién la buscan? Cristóbal, ¿qué haces aquí? Tenía que verte porque alguien me dijo algo y quería corroborarlo contigo para ver si es verdad. ¿Entonces ya sabes que no somos hermanos? ¿Estás completamente segura? ¿No te enseñaron la copia del resultado de la prueba? No. Por eso todavía no lo puedo creer. Pues créelo, porque es verdad. ¿Y eso qué significa? ¿Y vamos a dejar atrás todos los problemas que hemos tenido? ¿Y me vas a perdonar por lo que pasó con Valeria y vamos a seguir sin amor y de mujer? Sí. Quiero ser tu esposa para toda la vida. Respirando la esperanza, no se ahogan nuestros labios. ¿Por qué? ¿Por qué te prometí que no iba a dejar de luchar jamás? Que iba a morir con ti, lo prometí, y no voy a cambiar. Te prometí que se amenazan... Antes que renuncies a nuestras promesas. Que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas de amarnos una vida.